Las sociedades occidentales, de cultura occidental, nos han instalado el proceso de pensamiento único, donde la formación del yo se produce entre dos coordenadas, que son la necesidad y el deseo, ¿verdad? Esto en los tiempos científico-culturales, digamos, que son una mixtura de científico-filosófico-culturales. Es decir, son los tiempos post-psicoanalizados. Cuando esto ocurre, cuando se produce este fenómeno, se evita la composición histórica-biológica ligada a la necesidad previa al lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje que los medios de comunicación volvieron común por instalación cultural ocurre en un periodo de necesidades, donde las necesidades falsas y las necesidades vitales difieren completamente de las de otras épocas, y las funciones del tiempo de empleo de trabajo para conquistar una satisfacción sobre una necesidad, han cambiado debido al rango de propiedad, ¿verdad? Vale decir que la mayoría de lo que se escribe al respecto de un montón de cuestiones ha caducado en su proceso de evolución comparativa a los tiempos de evolución científica. Entonces se produce una discordancia que es manejada encima por medios y sistemas que algunos emplean el conocimiento científico con un nivel de cooptación de subjetividades sobre personas que no tienen la capacidad científica ni tecnológica de respuesta a esa dimensión de ataque. ¿Se comprendió lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Esto genera una brecha completamente diferente y novedosa en toda discusión política que quieras dar y en toda discusión económica que quieras dar, incluso en toda discusión cultural, filosófica y psicológica que quieras dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!